Jeje, nueve Who's on the beat Tony White, ay Ja, como dice Tony White Que me estas haciendo, ve que me estas pasando Que me tienes pendiente de ti desde que me levanto Y yo mientras tanto, me fumo a uno cuanto Por ti me pongo a delinquir, por ti atraco hasta un banco Mi amor, mi etiqueta en una story en bikini Ey, por ti me hago el harakiri Que esto en la vida me había pasado Desde el primer día ya vi ese feeling Quiero darle ese feeling, bebé Quiero poderte morder ese piercing Quieres hostias de Netflix y Chile Mira que mona si me ha hecho hasta un pili Es que tu y yo Quedamos muy bacanos en el club Mi amor, todos miran cuando bailamos Si es que tu y yo Estamos muy conectados Si es que tu, tu y yo Que tu, tu y yo No cuento el cuento Que ese juego lo pasemos despertos Me gusta chingarte, nada más que me despierto El sexo contigo es perfecto Lleva veneno en el vaso disuelto Estos palomas detrás de ti como cuervos Detrás de un cuerpo muerto Y solamente yo a ti te resuelvo Me gusta la manera en la que me desenvuelvo Ella mueve el culo Al mismo ritmo que pone Tony el beat Quien sabe tu raza Después de darle dos patas de weed Me voy en tu curva Acerca al streak Need for a speed Need for a square Me encanta cuando tú te vienes así Si es que tu y yo Quedamos muy bacanos en el club Mi amor Dos miran cuando bailamos Si es que tu y yo Estamos muy conectados Si es que tu, tu y yo Que tu, tu y yo ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás pasando? ¿Qué me tienes pendiente de ti? Si desde que me levanto Y yo mientras tanto Me fuma uno cuánto Por ti me pongo a delinquir Por ti atraco hasta un banco Mi amor Me estás odiéndola Salud mental Ayer me gime Ahora solo me chillas Trajo una hierba Que te pone subnormal Tus uñas clavadas Como cuchillas Estoy receptivo No traje vestidos Trajeme todo anticonceptivo Que todavía no quiero tener niños Aunque en unos años lo quieras Si es que tu y yo Quedamos muy bacanos En el club Mi amor Dos miran cuando bailamos Si es que tu y yo Estamos muy conectados Si es que tu, tu y yo Tu, tu y yo Si es que tu, tu y yo Estamos muy colocados En el club Los dos No los donis Aperrea la pena Ay Jaja Nueve